Miren, les comparto este texto que me acaban de etiquetar hace unos minutos en Facebook. No les coloco el nombre de la persona que lo escribe para que no se metan problemas, porque bueno, es verdaderamente de terror. Se los leo, ya lo entenderán. México, una historia de terror que nos negamos a ver. Es un texto de Esther Strange. Dice, como saben, estoy en un curso que imparte Amnistía Internacional México en el Museo de Memoria y Tolerancia. Ayer la sesión fue sobre desaparición forzada, tortura y malos tratos. Me parece muy importante compartirles por lo menos algunas de las cifras. Muchas de ellas seguramente las he publicado en otras ocasiones en la presentación de los informes. Durante la dictadura chilena de 1973 hasta 1989 hubo 7.000 desapariciones. En menos de dos años de mandato de Peña Nieto, la cifra oficial es de 9.790 personas desaparecidas. Esto sin contar la cifra de desapariciones durante el gobierno de Fecal, de Calderón, que era aproximadamente de 26.000 en las cifras oficiales. Cuando se hizo la base de datos sobre las personas desaparecidas en 2014, la primera cifra oficial dada en mayo fue de 8.000. Ya se ajustó en agosto a 22.000. Hay aproximadamente 16.000 personas de diferencia entre las cifras de la administración de Peña y de Calderón. Por cierto, disculpen, no son desaparecidos, son personas no localizadas. Existe una unidad especializada de búsqueda de personas desaparecidas dentro de la PGR que está buscando a 1.200 personas. Han encontrado a 380 y de las personas encontradas, el 25% fueron encontradas sin vida. A los demás, nadie los busca, y menos después de que el año pasado esta unidad especializada sufrió un recorte de presupuesto del 60%. Hablando ahora de tortura y malos tratos, el 64% de los mexicanos teme ser torturado en caso de ser arrestado. En 10 años, las denuncias sobre casos de tortura aumentaron 600%, hay 7.000 denuncias sobre casos de tortura y solo 7 condenas a nivel federal. En México, para que sea considerado tortura, las lesiones deben poner en riesgo tu vida o durar por lo menos 15 días. Ah, y debe ser para obtener información. De tortura psicológica, tortura sexual o de género, mejor ni hablamos. El protocolo de Estambul es un protocolo diseñado para determinar casos de tortura. El protocolo de Estambul, consiste en un examen médico y una evaluación psicológica. En México, tenemos solamente 162 médicos y 49 psicólogos certificados. Hace poco, se avaló la figura del arraigo para casos graves. Puede ser detenido por ser sospechoso sin una orden de arresto hasta por 80 días. La detención, como medio de investigación, viola el derecho de presunción de inocencia. Una cosa más sobre desaparición forzada. En México, no existe la declaración de ausencia. Esto quiere decir que para poder hacer trámites, los familiares se ven obligados a declarar como fallecida a la persona desaparecida. Esto hace que el determinar una cifra real sea aún más difícil. Hasta aquí lo que comparte esta persona. Y yo le agregaría algo más a esto último. Miren, como no existe la figura de persona desaparecida, como se tiene que ir a hacer trámites por una persona fallecida, entonces el delito, al no ser desaparición forzada, que no prescribe, entonces el delito sí prescribe, porque se habla de una persona muerta. Es muy, muy grave. Yo ahí se los comparto. Estas son las cifras de terror. Y les pregunto algo. ¿Ya le podemos llamar a esto dictadura o nos esperamos otro poquito?